Baby, lo siento, creo que dejé los preservativos debajo del asiento Cheque antes de llegar a tu casa, hice algo sospecha, ya tú sabes el cuento Que tu hermano ayer usó por ir al puesto, si no te la creamos era en el intento Si quisieras como yo, pues esto es perfecto, porque tu novio se acuerda de esto Aniversario con la hora y todo, el que apaga la llama en la cama es puro tramo Si tu me quedas llamando y me llamo pa' que yo le metas, me llamo pa' que yo le metas Que la cama soy la neta, pero no sirvo pa' manar, no sirvo pa' manar Que yo le metas, me llamo pa' que yo le metas, que la cama soy la neta Pero no sirvo pa' manar, no sirvo pa' manar, controlo tu zona Como pandillero, por el quilate, como los joyeros Soy la música que mueve ese trasero, no sé que él está contigo desde cero Pero yo un pa' brinca, nena, no te crees esa acción, que él no le da satisfacción Todos nacen con un don, y la suerte es mía, pues esto ya yo no me llamo pa' que yo le metas Me llamo pa' que yo le metas, que la cama soy la neta, pero no sirvo pa' manar, no sirvo pa' manar Pa' que yo le dé, me llama pa' que yo le venga, que la llama soy la neta, pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná, me dicen que no sirvo pa' maná, por eso mi mujer recoge y se va, la cama tengo crédito, por eso soy la neta como en México, si no termina, dudo que me vaya, doy hasta que ella tire la toalla, tengo el tío, esto es que nunca falla, siempre ready pa' la batalla, pa' que yo le dé. Me llama pa' que yo le venga, que la llama soy la neta, pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná, que yo le dé. Me llama pa' que yo le venga, que la llama soy la neta, pero no sirvo pa' maná, no sirvo pa' maná. Le quito para el espejibar, le quito para el espejibar, adivinen que llegó. E.J. Matt.